¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Bueno, yo soy el profe Mario, me presento. Voy a estar acompañándole en esta clase re genial. Ni se imaginan todo lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy chicos. El tema del día de hoy es Jesús es vida. Y al fin llegó el mes de abril. En esta primera semana vamos a estar celebrando lo que sería la Semana Santa. Toda la clase es respectiva a la Semana Santa. Así que estén atentos, ¿ok? Estoy en el set de grabación porque hoy para la lección del día tengo una acompañante, una invitada especial que va a estar espectacular. Así que estén atentos. Bueno, antes que nada chicos empezamos con una oración para entregarle a Dios este domingo re genial y empezamos después con una alabanza, ¿ok? Ponemos la manita junta, inclinamos la cabeza y decimos Papito Dios, te damos gracias Señor por este domingo espectacular que nos están dando. Te pedimos Señor también que todo lo que vamos a estar aprendiendo sea de edificación y de bendición para nuestra vida Señor. Te pedimos por los niños que no se pueden estar conectando el día de hoy para que se puedan conectar para la próxima clase, para que puedan aprender de hoy. Porque te amamos un montón. En tu nombre santo Señor Jesús. Amén. Ahora sí, ponete de pie con pura energía que vamos a empezar con la alabanza. Ponete frente a tu celular, frente a tu compu, frente a tu tele porque vamos a la alabanza. Porque vamos a alabarle al rey de reyes, porque él se lo merece. Cuando sale el sol y a la noche sé, cada día Dios te alabaré. Con cada alabanza en mí, tu amor siempre anunciaré. Y mientras tenga fuerzas, tu obra en mí declararé. Tú vives en mí, soy libre al fin, tenaz mi ser con tu presencia, hoy danzo para mi rey. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo suyo Dios, te alabaré. Con cada alabanza en mí, tu amor siempre anunciaré. Y mientras tenga fuerzas, tu obra en mí declararé. Tú vives en mí, soy libre al fin, tenaz mi ser con tu presencia, hoy danzo para mi rey. Tú vives en mí, soy libre al fin, tenaz mi ser con tu presencia, hoy danzo para mi rey. Jesús, tú amaste mi lugar. Tú vives en mí, soy libre al fin, tenaz mi ser con tu presencia, hoy danzo para mi rey. Tú vives en mí, soy libre al fin, tenaz mi ser con tu presencia, hoy danzo para mi rey. Tú vives en mí, soy libre al fin, tenaz mi ser con tu presencia, hoy danzo para mi rey. Hoy danzo para mi rey, hoy danzo para mi rey. Para mi rey. Para mi rey. Así que no se pierdan, chicos, ¿ok? Porque todo lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy va a ser genial. Hola, Didi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien también. Yo estoy muy emocionado por todo lo que te voy a estar enseñando el día de hoy. Gracias por invitarme, profe. No, hay de qué, pero tenés que aprender bien. Yo ya traje mi Biblia. Sí, acá vi que es tu Biblia. Y vos trajiste una corona. Esta corona nos va a estar ayudando para aprender mejor sobre la lección del día de hoy. ¿Quién es fina? Sí, cuidado que no te claves, ¿sí? Didi, ¿me puedes ayudar en algo, por favor? ¿En qué? En leer la versión, o sea, el versículo del día de hoy. Yo traje mi Biblia. ¿Sí? Bueno, el versículo del día de hoy es Juan, capítulo 11, versículo 25, Didi. ¿Dónde está? Te enseño, ¿sí? Está... Acá. ¡Ah! ¿Querés que yo leo? Sí, Didi. Vos escuchame fuerte. Yo te escucho, pero con todo tu corazón, Didi, ¿sí? Vamos a estar escuchándola, Didi. Dale. Leo, Leo, Leo. Dale, dale. Dice... Me dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, espectacular, Didi, espectacular. ¿Profeo? Sí, decime. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Didi, ahora sí, toma atención a todo lo que te voy a estar diciendo, porque ahora voy a explicar tu pregunta, ¿sí? Sí. Jesús fue llevado hasta una cruz y fue crucificado. Y esta corona se le colocó en la cabeza. ¿En serio? Sí, Didi, le colocaron y le dolió bastante, bastante. Le clavó todo. Le clavó, le clavó mucho y sangró también. Sí. Y ahí fue donde él murió por todas nuestras dolencias, por todos nuestros pecados, Didi. ¿En serio? Sí, Didi. Así que eso es lo que quiere decir que él es la resurrección. Porque después de tres días, él volvió a resucitar. Por esa razón dice que Jesús también es vida. Así que, Didi, Jesús es... Vida. Vida. Vida, exactamente. Pero, profe. Decime, Didi. Porque acá dice que se murió y después vivió, y se murió y vivió. Porque después de los tres días, él fue llevado a una tumba y después de los tres días, él volvió a resucitar. ¿Cómo? Sí, Didi, volvió a vivir. ¿En serio? Es increíble. Es increíble. Por esa razón, a Jesús se le conoce como el... O sea, es Jesús, el dios de la vida, digamos. ¡Guau! Exacto. Es increíble, ¿verdad, Didi? Sí. Se murió y después vivió, después de todo lo que le hicieron. Exacto. Así mismo, decime. ¿Y por qué hizo todo eso? Él hizo eso por nosotros, por nuestro pecado y por nuestras valencias, Didi. Para que nosotros después, en el futuro, no podamos estar sufriendo todo lo que en aquel entonces pasaba. O sea que él ya hizo todo. Ya hizo todo. Pero también nosotros, Didi, tenés que saber que solemos pecarnos, solemos portarnos mal. Yo sé que vos te sueles portar mal, Didi, ¿eh? No. No. Para nada. ¿Segura? No me quieras mentir, ¿eh? Más o menos. Bueno. Y en ese caso, vos lo que tenés que hacer es pedirle perdón a Dios por eso que estás haciendo y no volver a hacer. ¿Así nomás? Así, pero no tenés que volver a hacer, Didi, ¿ok? Ok. Gracias, profe, por enseñarme hoy. De nada, Didi. Fue un gusto compartir contigo, ¿sí? Aprendí muchísimo. Qué espectacular que te haya gustado la lección del día, Didi. Me encantó. Gracias por invitarme, profe. Gracias a vos por venir. Te espero para la próxima lección, ¿ok? Sí. Pero, profe... Decime, Didi. Tengo hambre. ¿Tenés hambre? Tengo hambre. Didi, acompáñame al próximo bloque que se viene, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a irnos con la profe Emilia. ¿Sí? Ella está preparando algo delicioso en su cocina. ¿En serio, profe? Así mismo. ¿Me vas a acompañar, Didi? Voy a decir que nos va a invitar. Yo digo que sí nos va a invitar. Ella es muy buena. ¡Vamos! 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 Bueno, chicos. Acabamos de llegar a la casa de la profe Emilia. Profe Emilia, saludos. Gracias por recibirnos el día de hoy. Y estamos en el bloque de la cocina. Y, profe Emilia, quiero que me digas qué nos vas a enseñar el día de hoy. ¡Hola, profe Mario! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a todos a mi cocina! ¡Qué gusto poder saludarles nuevamente! Y nos toca el bloque de cocina. Hoy, Mario, queremos hacer, ya que estamos en una semana muy especial, queremos hacer nuestra tradicional chipa paraguaya. ¡Guau! ¡Estamos! Pero yo no soy la más experta. Tuve que invitar a dos... Tengo dos invitados en este día que me van a ayudar a hacer una sabrosa chipa, que son el profe Edio y Rebeca. ¡Guau, profe! ¡Profe Edio, decinos! ¿Hace cuándo haces chipa, profe? Y, bueno, y mira, con mi abuela desde chico, porque, entonces, como es algo tradicional, hemos hecho chipa de todos los colores. Así es que hoy vamos a aprender algo de esto. Empezaste así, ¿verdad? Y, bueno, estamos también con Rebe, chicos. Rebe, ¿puede decirnos los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy? Un kilogramo de almidón, un cuarto kilogramo de harina de maíz, una taza de harina leudante, una cucharadita de sal, tres huevos, cien gramos de manteca, medio litro de crema de leche, medio kilogramo de queso paraguay. Bueno, chicos, ahora sí, empezamos con el proceso. Así que, profe Elvio, ¿qué es lo que va primero? Y, bueno, ya tenemos cara al almidón. Ahora vamos a pensar con el harina leudante. Déjame ponerlo, yo no paro de mezclar esto. Entonces hay que mezclar bien, porque esto va a ser una chipa sabrosa, sabrosa. Una delicia. Segundo, harina de maíz. Harina de maíz. Que la harina de maíz sea buena. De buena calidad. Si no, no sale buena chip. De buena calidad siempre. Así mismo. Y después, una cucharita de sal. No hay que abusar con esto, porque también la sal... Solamente una cucharita, profe, ¿verdad? Esa es vacío. Por favor, déjame si podemos ir... Mezclando. Mezclando. Y vamos a los huevos. Mira, acá tenemos tres huevos que vamos a batir un chiquitito. Ok. Hay que mezclar. Mira, profe, vas a aprender a cómo se hace la chipa. Sí, hoy estamos... Después quiero que me muestre cuando hagas tu propia chipa. Te voy a enviar. Te voy a estar enviando. A ver si me sale igual. Ahí está. Bien mezcladito. Y ahí Rebeck ya está preparando para su lugar donde vamos a derramar... Completo así. El huevo. Sí, así va. Ahí se va. Espectacular. Entonces ya... Tenemos ahí el huevo. Y vamos a ir con el siguiente, manteca. Manteca. Manteca, también teníamos 100 gramos de manteca. Entonces esto vamos a ir echándole. Completo, pero es verdad. Sí. Esto va a estar... Acá lo más importante es que se mezcle todo bien. Para que realmente podamos disfrutar una rica... Espectacular. Sí. Seguro va a estar delicioso. Si te portas bien, te vamos a invitar después. Bueno, después vamos a la crema de leche. ¿Qué tal estamos, Rebeck? Bien. ¿Estamos mezclando bien? Bueno, entonces vamos a derramar un poquito esto. Ahí está. Lo vamos mezclando de vuelta. Con este es crema de leche. Para que le dé una suavidad a la crita. Entonces no daña mucho el estómago. Y eso es muy bien suavidad. Va a salir. Ok. Entonces ahora hay que meterle manito, eh. Ah, con la mano es. Sí. Entonces hay que mezclar con la mano. ¿Está bien, Rebeca? ¿Me vas a ayudar después para hacer los moldes? a ver a ver con manos limpias previamente todo lavado entonces acá mezclamos todo y va a salir una chipa deliciosa y 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 bueno acá ya tenemos casi todo amasado nuestra nuestra chipa entonces vamos a agregarle algo muy importante el queso y con esto prácticamente ya tenemos listo amasar bien y ya prepárense chicos que ha empezado a hacer los moldes de la chipa y 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 Así que estén bien atentos porque después en su casa van a ser cada uno de ustedes. Bueno chicos, ahora ya no estoy solo, estoy con varios ayudantes. Así que yo les voy a dar a ellos un pedazo de masa para que vayan aprendiendo a hacer las chivas. Acá está también la profe Melu con nosotros. Profe Mario, ya viste, vos me imagino que ya aprendiste y ya vas a ser experto en él. Vamos a hacerlo. Y lo más interesante, verdad, que esto hacemos en familia, así que acá está mi esposa, por favor hace bonito. Acá está Rebeca también, va a ser una argolla, no sé, y que hagamos siempre alegres, contentos, verdad. Por eso, mira, acá ya hacemos algunas argollitas, tenemos el cocodrilo, hacemos las palomitas y bueno, así nos divertimos y hacemos ricas chivas y pasamos lindo tiempo, verdad, en familia y en la Semana Santa, verdad. Porque sabemos que en este tiempo luego salimos poco, así que nos quedamos en la casa y hacemos chivas y disfrutamos y comemos en familia. Bien, profe Melu, ¿cómo estamos por ahí? Ah, está saliendo más o menos, eh. Estamos progresando ahí. Sí, exactamente. Y el profe Mario está... Y vamos comiendo con el cocido, así es que chicos, preparen su masa, decirle a su papi, a su mami que le compre los ingredientes y preparen su propia chiva antes de ya comprar a otro lado. Pero siempre con un mayor estando al lado. Claro, así mismo. Y el profe Mario está... Y el profe Mario está... Bueno chicos, acabamos de hacer todos los moldes de las chipas con el profe Elvio. Y profe, decime, ¿qué hacía ahora? Y bueno, ya tenemos hecha la chipa y ahora necesitamos meter al horno. Al horno. El horno tiene que estar a 250 grados. ¿Cuántos minutos hay que meter, profe, al horno? 30 minutos. 30 minutos, para que salga perfecto. 150 grados, porque si el horno no está caliente, la chipa sale duro y te hay que romper con martillo. Ah, ya. Nosotros queremos que salga la chipa blandita. Rico, rico. Así que ahora vamos a proceder a meter al horno y después ya... Y después probamos. Claro. Después probamos. Lo conocido que hizo la profe Mija. Ah, dale. Ahí vamos. Dale, metemos. Ahí está el horno y aguardamos ahora. Bueno, ahora lo más importante. Después de 30 minutos que podemos disfrutar de la chipa que hemos hecho ahora con mucho protocolo. Pero aquí está, mira, delicioso. ¿Se acuerdan del cocodrilo? Acá está nuestro cocodrilo, eh. Ya con, mira, rico, rico, vamos a empezar a comer de la cabeza hasta la cocodrilo. ¿Ok? Entonces, profe, ¿te gustaría probar? Puedo probar, profe, por favor. Y a ver, voy a buscar la chipa que vos hiciste, ¿sí? Creo que es el más chiquitito que vos hiciste. Creo que sí, dale. Y bueno, y así realmente hoy aprendimos, verás, cómo hacer la chipa en Semana Santa, ¿verdad? Y profe Mija nos va a recordar, por favor, el versículo del día. Creo que Mario, buenísima tu enseñanza, también tenemos vida y vida esterna en Cristo. Y nuestro versículo, para que recordemos ya, abrí mi Biblia porque todavía no me moriste. Es en Juan 11, 25. Y dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así mismo. Eso estamos trabajando hoy, en este domingo de Pascua, en familia, con esta rica chipa. ¡Wow! Es un privilegio, ¿eh? No, gracias a ustedes también por invitarnos, profe. Así que ahora, solamente queda disfrutar. A disfrutar de la chipa. A disfrutar. Y que los chicos hagan la chipa también. Hagan también. ¡Chau, chau! ¡Felices Pascuas, chicos! ¡Felices Pascuas, Didi! ¡Hola, profe! ¡Felices Pascuas! ¿Qué tal pasaste la Semana Santa? ¡Súper! ¡Con mi mucha chica! ¡Qué bueno, Didi! Y bueno, la Semana Santa recordamos la muerte de Jesús que vino a salvarnos. Entonces, nosotros vamos a hacer hoy la cruz de Jesús. Mira, Didi. ¡Ah, qué chica! ¿Te gusta? Vamos a hacer como un collarcito o una pulserita. Te voy a probar uno. ¡Próbame! Ahí está. ¿Te gusta? ¡Sí, sí, yo quiero, yo quiero! Vamos a aprender a hacer ahora entonces, Didi, ¿sí? ¿Y por qué no lo está para hacer eso? Sí, vamos a necesitar un hilo encerado. ¿Hilo encerado? Unas tijeras. ¿Qué tal? Una pistolita de silicona. ¿Pistolita? De silicona. ¿Pilicona? Y unos canutillos. ¿Qué? Canutillos. ¿Qué es eso? Los canutillos son pequeñas pelotitas que tienen dos agujeritos. Y por esos agujeritos vamos a pasar nuestro hilo encerado. ¡Ah! Y al final va a terminar siendo nuestra cruz. ¡Ah! ¡Mirad! ¿Querés algún color en especial, Didi? ¡Ah! ¡Este me pongo uno! Bueno, podemos elegir el color amarillo para empezar. Y en el medio, como pudieron ver, tiene un corazoncito. Y eso va a ir en el medio que les voy a mostrar cómo poner. Podemos elegir el color de hila. Genial. Vamos a empezar entonces. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro hilo encerado en una medida que creemos que puede ir alrededor de nuestro cuello o de nuestra muñeca. Y vamos a cortar. Luego de eso, con nuestra primera esquina punta, vamos a pasar nuestro canutillo por el medio. Y mandamos el canutillo a la mitad de toda nuestra cuerda. Y tiene que quedar así. Luego de eso, para el segundo canutillo, vamos a utilizar las dos cuerdas, las dos puntas. Y pasamos primero por uno. Y luego, vamos a atajar de esta manera y pasar la otra punta. Y mandamos hasta donde está nuestro canutillo. Y va quedando así. Luego vamos a hacer dos nudos. Bien cerca. De la boca de nuestro canutillo. Bueno, como nuestro siguiente paso, Didi, vamos a utilizar la pistolita caliente. Sí, pero para esto vas a necesitar la ayuda de un adulto. Sí, pero antes de pasar, ¿entendiste bien los pasos, Didi? Sí, la cuerdita por el cuello. Sí. Por el canutillo. ¿El canutillo? Ese. Y después la hace los dos nudos. Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a atender nuestro canutillo. Y tenemos que atender muy bien, ¿ok? De este lado van a poder ver el agujerito por donde pasa el hilo. Y vamos a poner la silicona caliente del otro lado. Del lado donde no tiene agujerito. Y ahí ponemos nuestro corazón. Que elegimos el lila. Ahí. Y esperamos un ratito a que se seque. Ahí. Y se va a quedar así, Didi. Y después va a formar esa nuestra cruz. Y ahora hacemos lo mismo en la puntita. Y unimos el otro canutillo amarillo. Y ahí está. ¿Y se queda la risa? Se queda. Tenemos que esperar un ratito para que se enfríe la silicona. Y ahí se va a quedar bien durito. ¿Qué es eso? ¿Y este es para mí? Este es para vos, Didi. Vamos a esperar a que se seque. Una vez que hacemos los dos nudos, vamos a insertar nuestro último canutillo de nuevo por las dos cuerditas. Agarramos las dos puntas. Insertamos uno primero. Una vez que entró, insertamos el segundo. Y llevamos hasta el final de nuestra cruz. Y hacemos de nuevo los dos nuditos que hicimos acá abajo. ¿Te gustó, Didi, lo que hicimos? Me gusta. ¿Quieres que te ponga ahora? ¿Comprime? Bien. Espero que los niños en sus casas puedan replicar este mismo trabajito. ¿Qué es eso? Yo tengo que ir a su casa, pero no voy a cambiar. ¿A quién le vas a regalar, Didi? A mi mami. Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Ah! Ya tenía un video. Me voy a mostrar aquí. ¿Qué es eso? Bueno, chicos, no se olviden de continuar en el programa. Pero antes, te quiero mostrar algo que ya viste seguro en el programa, Didi. ¿Qué? Los huevos. ¡Ah, sí! ¡Qué profundo! Los huevos tienen adentro algunos versículos referente a la resurrección de Jesús. Ajá. Entonces, vamos a abrir uno de ellos. Sí, sí, sí. ¿Profe, tú me vas a dar ya que me hagan la ropa? Sí, te voy a dar. Y vamos a abrir este, que va con tu collercito. Bueno, abrimos. Te voy a leer. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Guau! Le voy a contar al profe Mario. Le voy a decir a la gente que todo le va a hacer miles y miles de preguntas. Genial. Nos vemos, chicos. ¡Adiós! ¡Profe, ya vine de mi clase de arte! Didi, ¿qué tal te fue? Me encantó. La profe Gaby hizo muchas cosas lindas. Y mira, profe, me dio un regalo para nosotros. ¡Qué hermosa sorpresa de parte de la profe Gaby! ¿Este es mío? ¿Este es tuyo? ¿Este es para mí? Didi, veo que tienes estos huevitos sorpresas. ¡Revisá, profe, revisá! A ver, vamos a ver, vamos a ver, sí. ¡Oh, guau! Didi, mira. Es el versículo bíblico que estuvimos leyendo el día de hoy. ¡Guau! ¡Me encantó! Encima, justito el versículo. Justito. Didi, yo también tengo una increíble sorpresa para vos. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Con la ayuda de la profe Dana vamos a estar mostrándote un libro enorme. ¿En serio? Sí, Didi, te va a encantar. Te juro que te va a encantar. Se trata del plan de salvación, Didi. ¡Guau! ¿Me acompañas, por favor, a ver? ¡Quiero ver el libro! ¡Qué quiero ver! Nos vamos con la profe Dana, entonces. ¿Ale? Dale. Hola chicos, yo soy la profe Dana y hoy quiero comentarles de algo súper importante, que es el plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Pero para eso necesito un libro, un libro súper especial que tengo para vos. Acompáñame, vamos a buscar. Chicos, ya estamos acá en el lugar donde yo les dije que iba a venir a mostrarles ese libro espectacular. Pero antes, hay tres puntos importantes que yo deseo y anhelo que ustedes puedan guardar en sus corazones y en sus mentes. El primer punto es que Dios es nuestro creador. El segundo punto es que Dios es nuestro señor. Y el último punto, pero no menos importante, es que Él es nuestra salvación. Así mismo, chicos, nosotros somos salvos gracias a Él y por medio de Él. Pero hay algo, chicos, que a nosotros nos aleja de Dios. ¿Quieren saber qué es eso? Eso es el pecado. Pero para que ustedes puedan entender mejor, está este libro que dice Plan de Salvación. Dentro de este libro hay cinco corazones y cinco colores diferentes. El primer color que vamos a tocar es el color negro, que en este caso representa lo que es el pecado. ¿Ustedes saben lo que es el pecado? El pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Es todo lo que a Dios no le gusta. ¿Quieren que les dé algunos ejemplos? El primer ejemplo puede ser la desobediencia. El segundo ejemplo, la envidia. Y el tercer ejemplo puede ser decir cosas a otros y ofender a otros. Esas son cosas que a Dios no le gusta. ¿Entienden, chicos? ¿Pero saben qué hizo Dios? Para eso, vamos a irnos al segundo color. El segundo color, del cual vamos a estar hablando ahora, como ya verán, es el color rojo. ¿Ustedes quieren saber, chicos, qué representa el color rojo? El color rojo representa la sangre que Cristo derramó en la Cruz del Calvario por amor a vos y por amor a mí, así como escuchaste. Es importante que nosotros aprendamos, entendamos y valoremos ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, porque a través de eso, Él nos limpió. O sea, eso nos lleva al tercer color. El tercer color, del cual yo les quiero hablar ahora, es el color blanco. ¿Saben lo que representa el color blanco? El color blanco representa la pureza de nuestros corazones. Una vez que nosotros le aceptamos a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él limpia tu corazón y mi corazón. Entonces, nosotros debemos empezar a crecer y eso es lo que nos lleva al cuarto color. El cuarto color es el verde. El verde representa lo que es la obediencia, chicos. Esto es súper importante. ¿Cómo nosotros podemos crecer en obediencia? Leyendo la palabra de Dios todos los días, orándole a Dios todos los días, alabándole a Dios todos los días. Cuando nosotros hacemos todas estas cosas que estuvimos hablando, Dios tiene un regalo súper espectacular para vos y para mí, lo que nos lleva al último y quinto color. El último color es el color amarillo, chicos. Esto representa la eternidad. La Biblia menciona que nosotros en el cielo tendremos moradas, que tendremos calles de oro. ¿Ustedes pueden imaginarse todo eso? Entonces, yo les animo a que ustedes puedan seguir el plan de salvación que Dios preparó para cada uno de nosotros. Ahora le invito a que hagan esta pequeña nación junto conmigo. ¿Les parece? Cierren sus ojos y junten sus manitos. Vamos a darle a Dios. Señor, te doy gracias por este día, por mi vida y por todo lo que hemos aprendido hoy. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho y también perdono a todos los que me han hecho mal. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes, chicos, quiero que ustedes puedan ir a comentarles a todos los que hayan en sus casas. A tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana. Y puedan comentarles lo que Dios hizo hoy en tu vida. ¡Qué preciosa manera de comenzar el mes de abril, pastor! Un mes tan especial donde estamos celebrando este domingo, el domingo de Pascua. Amén, amén, amén. Estamos celebrando lo que ocurrió en aquel tiempo con Jesús, el Hijo de Dios, que resucitó de la tumba y se levantó victorioso, pastor. Así mismo, la Pascua, que quiere decir de la muerte a la vida. Por eso Jesús para nosotros es nuestra Pascua, porque nos da una linda noticia, que la muerte no le vence al que cree en Dios, sino todo lo contrario. Mario, como Jesús venció a la muerte, también nosotros como hijos de Dios vencemos a la muerte para tener también una resurrección de vida, a una vida nueva, pastor. El profe Mario nos estaba enseñando hoy lo que aconteció en San Juan, capítulo 11. Desde el versículo 25, él nos decía esto. Nos leía la palabra, la palabra del propio Jesús cuando estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro. Estaba con Marta y María, y Marta y María estaban tristes, llorando, estaban acongojadas, estaban sufriendo. Y Jesús vino y habló con ellas. Y dice en San Juan 11, pastor 25, le dijo Jesús, Y pastor, ¿vos te acordás que en esta Semana Santa nosotros estamos viviendo los recuerdos de lo que Jesús hizo en ese tiempo? Cuando Él fue llevado a la cruz, cuando Él fue tomado, y en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras enfermedades. Y dice que Él mismo declaró y le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. O sea que, pastor, cuando nosotros decidimos creer en Jesús, nosotros tenemos la certeza de que vamos a resucitar un día en vida con Él. Así mismo, entonces Jesús, chicos, es nuestro modelo. Ahí tenemos nuestro modelo, la clara evidencia de que Jesús venció a la muerte. Porque dice la Biblia que al tercer día, Él resucitó triunfante de la tumba. Y hoy domingo, chicos, lo que estamos recordando y celebrando con gozo y alegría es la resurrección de Jesucristo. Y por cuanto Jesús venció a la muerte, entonces nosotros también somos victoriosos sobre la muerte, chicos. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre comunión íntima con Dios, con Jesús, y que le tengamos Jesús en nuestros corazones. Siempre presente. Siempre presente. Hoy es un día de celebración y con las familias nos gozamos celebrando la Pascua, es decir, la vida y el día de victoria. Porque así como Jesús le prometió a sus discípulos y les dijo, yo voy a resucitar y me voy a levantar, eso Él hizo. Y el domingo de Pascua estamos celebrando el paso de la muerte a la vida. Y Jesús cumplió lo que había dicho. Entonces, pastor, chicos, somos muy bendecidos porque podemos creer en Jesús que murió y cierto, necesitó al tercer día. Así que, felices Pascuas de resurrección para vos y para toda tu familia. Que Dios te bendiga. Chicos, así nos despedimos del programa de hoy. Espero que les haya gustado todo lo que estuvimos aprendiendo, ¿sí? Bueno, ahora sí, no se olviden de compartir este video. Estar atento para el próximo domingo que vamos a estar en el programa a partir de las 9 de la mañana y de las 6 de la tarde. Así que, atentos, denle me gusta a este video, compartan con sus amiguitos, amiguitas, para que todos puedan estar gozando de la Renni Online. Ahora sí, nos despedimos con esta super alabanza. Pongo mis ojos en ti, corriendo a la meta voy. Jesús eres el autor de mi fe, el consumador. ¡Ahora sí, fueris el autor de mi fe, el autor de mi fe, el hermano de mi fe, el honor de mi fe, el padre de mi fe, el Señor de sufrir de mi fe, el Señor stood a su mirando, amiguitas, para que te lo amas de las 10 de la edad. Con mi ser te adoraré, todo lo diste por mí Digno eres tú Jesús, de toda gloria y honor Sufriste en la cruz para darme salvación Llegaré, la carrera correré, pelearé, la batalla ganaré Con mi fe hasta el fin te seguiré, tú eres mi gloria Con mi ser te adoraré, todo lo diste por mí Digno eres tú Jesús, de toda gloria y honor Llegaré, la carrera correré, pelearé, la batalla ganaré Con mi fe hasta el fin te seguiré, tú eres mi gloria Llegaré, la carrera correré, pelearé, la batalla ganaré Con mi fe hasta el fin te seguiré, tú eres mi gloria Llegaré, la carrera correré, pelearé, la batalla ganaré Llegaré, la carrera correré, pelearé, la batalla ganaré Con mi fe hasta el fin te seguiré, tú eres mi gloria Llegaré, la carrera correré, pelearé, la batalla ganaré Con mi fe hasta el fin te seguiré, tú eres mi gloria Con mi fe hasta el fin te seguiré, tú eres mi gloria